Recibirlo de Supersónicos aquí, Leónito, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Leo, ¿cómo andan? Bien, encantado de estar aquí con ustedes. A pocas horas de que se dilucide esto que tiene en vilo el país, que es cómo será la presentación del disco de los Supersónicos a la sala de Camacuano. Que va a ser mañana. Sustentable. Exacto. ¿Y cómo fue el preparativo de este disco? ¿Cuánto lo llevó? Nos llevó un poquito de tiempo, 12 años, hacía que nos entrábamos en un estalgo a grabar. No, estuvimos, la banda se tomó su tiempo para entrar a grabar este nuestro primer disco en estudio en casi una década. Estuvimos haciendo muchas cosas, pero ahora queríamos hacerlo de esta forma. Y implicó ciertos cambios en la banda, como decía acá una mala persona que nos acompaña a ustedes. Ahora nos vendimos, digamos, dijo él. Ahora, lleno de malas personas, pero que te dan para adelante porque dicen que estás igual que hace 50 años atrás. Bueno, te decía que en ciertos ámbitos te das igual que siempre, es que darte para atrás. Claro, claro. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a encarar? Pero bueno, es el maquillaje. De eso se trata. Es el maquillaje. Bueno, y va a ser un disco que se va a estar presentando en plataformas digitales, ¿no? Sí, claro. El disco se llama Sustentable y evidentemente cada vez somos más conscientes que estamos viviendo de una forma que no es demasiado compatible. Con la idea de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan viviendo en este planeta. Entonces hay que empezar a hacer algunos cambios. El disco habla un poco de esas cosas y nos parecía gracioso que se llamara Sustentable y que solamente saliera en las plataformas digitales. O sea, este disco no implicó la fabricación de ninguna cosa que después termina en la playa, en el mar, en el estómago de una tortuga. O sea, es libre, 100% libre de plástico. Y nos parece algo bueno que hoy la gente no solo no tiene que pagar para escuchar un disco nuevo, porque lo ponés en las plataformas. Antes tenías que ir a comprar el disco. Claro, tal cual. Vos, que te hiciste millonario. Acordate. No, me hiciste millonario con el arte que vos hiciste. El arte fue lo que vendió el disco. Pero hoy la gente puede escuchar sin pagar, lo cual para un músico no deja de ser algo agradable, porque uno lo que quiere es que la gente escuche las canciones. La idea no era que compraran tu disco, era que lo escucharan. Y por otro lado eso, no dejas una huella ecológica de lo que andás haciendo. Y la idea del video, porque siempre son muy graciosos por lo que hacen ustedes. Le empezamos a mirar el video y te reís, la canción está bárbara, lo que dice, tiene profundidad y tiene crítica lo que dice, ¿no? Pero el video es muy gracioso. El video está hecho con fotos, a mí me encanta sacarle fotos a animales, a pájaros. Y a ustedes, que también son una manga de animales. Sí, tal cual. Y a la vez, teníamos dos ideas de video. Uno era muy ambicioso, se aplicaba como cinco días de rodaje y esta está hecha en el jardín de la casa. Por supuesto, vamos con él. Plan B, claro, es plan B, papá. No es que no intentamos el plan A, fuimos, teníamos unas tomas que eran en un kayak, en un río, estuvimos, nos insolamos, estuvimos 12 horas con un amigo que le mando un gran abrazo a Alfredo Maza. Y hicimos todo eso y cuando llegamos dijimos, vamos a hacerlo en el fondo, que es más sencillo. Claro. El cometido se cumple igual. Claro. El efecto lo tiene. Y también te da esa cosa de lo que haces en el entorno real en el que vivís, digamos. El video quedó más divertido de esta forma. Y aparte incorpora todas esas fotos de animales que uno va recogiendo porque me gusta apreciar la diversidad que hay acá. Uruguay es un hermoso país para ver aves. Hay más de, no sé, 400, 500 especies en un lugar muy chiquito. Qué bueno. Bueno, ¿y qué va a pasar mañana entonces? ¿Cuál va a ser el repertorio? ¿Cómo va a ser? Y mañana ya te digo, el país está en vilo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje final de aprobación del disco sustentable? Mañana en la sala Camacuá vamos a presentar esto en sociedad. Que para el músico, vos también lo sabés bien, Coco, o vos cuando has desfilado a la pasarela, también lo sabés. La reacción del otro es lo que uno está buscando. Claro, tal cual. O sea, hacer las canciones para tocarlas en el living de tu casa no tiene sentido. Vos querés ver cómo eso repercute en el otro. Y mañana es esta presentación en sociedad para que la gente aplauda, abuchea, deje de usar abrigo de piel natural. O al contrario, déjese de joder con sustentable, yo quiero usar el tapado de piel de nutria. Quiero hacerlo. Eso es lo de seguir a la gente. Claro, tal cual. ¿Demás, a qué hora es? Es a las 21 horas. Ahí en la sala Camacuá, que es casi donde termina Ciudadela y besa al marco. ¿Ya estuvieron en la sala? ¿Probaron? ¿Hicieron un ensayo o algo? Sí, sí, es una sala muy linda, es una sala muy acogedora. Es una sala antigua, aparte con mucha historia. A mí me gusta mucho esa sala. Muy bien. ¿Entradas? ¿Por dónde se pueden entrar? Entradas en Ticantel, todas esas formas también de comprar a través de redes y no tener que desplazarse para hacerlo. Increíble. Bueno, ¿y ahora música? Vamos a hacer una canción que se llama Farfalla. Te pedían una ahí que dijiste, no, pero eso no la podemos defender con lo que estamos. Así que la dejamos de lado. Sí, nos pedían una canción que es del primer cassette que sacamos, porque somos antidiluvianos nosotros. Nuestro primer disco salió en cassette. Ahora sale todo en plataformas digitales. Claro. Exacto, exacto. Y es una canción que había que tocar con guitarras eléctricas, como un hardcore. Acá me dicen que dice cassette, se lo traigo una tortuga. Y probablemente, probablemente porque sobraron tantos que los tuvieron. Palacio de la Música nos tuvo que tirar al mar. Qué mal. Debe estar todavía en la varía del cerro. Cerca del estudio que tenía Maxi por allá. Debe estar todos los caseros, superzor y conterrados. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar entonces? Vamos a escuchar una canción que se llama Mariposa, pero está cantada en italiano. Porque era una canción que en el fondo era un poco terraja. Y no hay idioma más terraja que el italiano. Va a ser una canción terraja. Es una canción que habla de amor. Pero también de las mariposas que son polinizadores, que son los que permiten que las flores... Vamos a decirlo, no sé si estamos en un área de protección al menor. Va a tratar de ser delicado. Las flores precisan tener sexo. Y como no se mueven, a veces precisa que venga un insecto, sea una abeja, una mariposa o polinizador, que ponga el polen en el pistilo de la hembra y ahí se reproduce y nace el fruto que es el bebé de la plantita, digamos. Esa cosa es tierna, ¿no? Chicos, no sé qué están tomando, pero está bien lo que están contando. Está bien juntado. Que hace bien para las articulaciones. ¿En serio? Sí, sí, el polen... ¡Tráeme dos litros! Así como si está canción Farfalla, que es en italiano, y está en nuestro disco. Pero podemos hacer coritos nosotros, ¿no? Farfalla. Sí, pueden hacer... ¿Te vas a dar cuenta enseguida? O sea, vos podés hacer coro y coreografía. Seguimos choreando. Seguimos choreando. Si se suman, encantados. Es una canción que a veces es muy repetitiva, porque no somos muy originales. Lo que permite que la gente cante, ¿no? Tal cual, y de eso se trata. Dale, nos escuchamos. Con ustedes, de SuperSónica. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!